1, 2 y 3 Amigos de Planeta Carlejas Estamos aquí grabando un corte de la selectividad del año pasado, 2021 Y cuando llevaba ya 6 minutos ha saltado el móvil por los aires Sí, reí los ratones, están ahí a lo lejos, en la lejanía Porque oradores en el uso de la palabra pueden estar sin mascarilla Así que esta clase infecta que ha tenido dos positivos recientemente Todavía estamos en la pandemia, hijos míos Bueno, vamos a ver un corte de selectividad de 2021 O sea, de junio de este año ¿Dónde? Planeta Carlejas, ¿qué era? Tribunal Tribunal Con un paro Bueno, vamos a ver En este examen había 20 preguntas 20 preguntas y 2 cortes Las preguntas de los cortes eran 3 preguntas O sea, que un alumno podía elegir los 2 cortes, 6 preguntas Y después 4 preguntas para completarlas bien 4 preguntas de teoría Pero si ibais bien de cortes, teníais el 60% hechos Cuando yo vi este corte me pareció bastante sencillito Pero después he visto que tenía algunas M Que hasta no las había visto ni yo Me ha tenido que una alumna decir M Porque no aparecía en criterios El M, ahora lo veréis que es Venga Vamos a ver si lo hago en 10 minutos La primera pregunta, que era la 18 de este corte De este examen, era ¿Cuántas y qué tipo son las etapas de deformación? Que pueden reconocer en el corte De nombre a las estructuras geológicas observadas Y establezca un tipo Tipo de las etapas de deformación Cuando preguntan las etapas de deformación Tenemos que ver, pues, en el corte Aquí ha habido alguna etapa de deformación Si están ahí las calizas, están panchas Todavía sentadas, ahí no se han deformado Se han sedimentado y ya está Pero por bajo ha habido cosas raras Ha habido cosas raras Venga Andrea ¿Qué es lo que ves tú? Dime una cosa que veas Un pliegue sinclinal Un pliegue sinclinal Y lo podríamos adornar un poquito más Con un vasculamiento Con un inclinado Inclinado Hacia la A ¿Vale? Hacia la A Hacia la izquierda Vamos a ver Recordemos que el pliegue anticlinal Tiene forma de A Y el sinclinal de U o de V Esto es claramente un pliegue sinclinal A ver, otra cosa que veamos Esa tos A ver, otra cosa que veamos Otra etapa de deformación La falla ¿Qué es una falla? Normal Normal Andrea Venga Andrea Ratón Porque es una falla normal A ver Tú que eres la experta en fallas Estamos ¿Cuántos A cuántos estamos de fallas ya? Una semana Ya que ya falla La mayor de su calle Venga, a ver ¿Por qué? Porque el tobogán El tobogán No baja Y no sube Si subiese sería inversa Porque vamos a ver Mira Los toboganes de los parques Pueden ser así O así ¿No? Exacto Pero está claro Que aquí está la escalera del tobogán Y si va para aquí Aquí está la escalera del tobogán ¿No? Bien Si un niño se tira por aquí Por el tobogán Se tira Se tira Mira, el estrato niño verde ¿Ve que baja hacia abajo? Eso es normal Si este estrato niño subiera para arriba Sería inversa Inversa Estaría poseído Ya Está poseído Y dice la gente Y dice la gente Pero Carles ¿Eh? ¿No será No será Esto Esto que sube para arriba Esto sube para arriba Pero vamos a ver Esto sube para arriba Hemos dicho que si esto es un tobogán ¿Eh? Esto es un tobogán Los niños van por aquí abajo del tobogán Es subiendo hacia arriba ¿Eh? Tú ves eso en el parque ¿Y qué haces? Me voy corriendo O llamas a un cura Que le haga un exorcismo a ese niño Porque ese niño Va a caer y se va a abrir la cabeza O si está poseído ¿Cómo va a ir por debajo del tobogán? No El niño va Aquí Más viene Más bien que nada Bajando En una falla normal Mira tíos Cuando yo me pongo a corregir exámenes Y todavía veo que aquí me dicen Falla inversa Yo la verdad es que no lo acabo de entender Es que Bueno tú ahora no piensas ¿Eh? Antes pensaba Ahora ya sin pensar dice Normal Vamos a ver Los niños Cuando se tiran por un tobogán Hacen esto Se tiran Y van hacia adelante Eso es normal Pero esto Esto no es normal Esto es un niño poseído Entonces si el estrato cae hacia abajo Por gravedad Normalmente Esto es una falla normal Y si el estrato sube hacia arriba Eso es debido a fuerzas de compresión Eso es una falla inversa Voy a repasar aquí las letritas Que no se ven Igual no se ven en el vídeo Cuatro Cinco Seis Siete ¿Vale? Bien Pliegue anticlinal Falla normal Y entregamos Ojo de halcón Ojo de halcón Que a mí me costaba Me costó O sea, de la clase Solo una Andrea Pérez Me dijo ¿Qué me dijiste Andrea en el examen? Un basculamiento Un basculamiento Un basculamiento Un basculamiento ¿Pero dónde un basculamiento? Pues mirad Mirad ¿Veis los estratos que están horizontales? Se ve, ¿no? Pero ¿y este pequeñito de aquí abajo? Que, ay amigo Va aumentando desde aquí hasta aquí O sea, aquí hay un poquito más Que aquí Estaba tan escondido esto Que los criterios no se pedían Porque esto es una PUT de A Gorda Pero bueno Aquí la niña Lo vio Y lo vio Porque les dije Que siempre que en un corte Os ponen A A' O Norte Y Sur Amiguitos Seguro que tiene un basculamiento Seguro que tiene un basculamiento Entonces Los cortes pueden estar a pecho descubierto O si tienen una letrita aquí Una letrita aquí Es que Os van a preguntar Por algún basculamiento Entonces Andrea Que esto es un basculamiento ¿Tú cómo lo has puesto? Basculamiento hacia A Hacia A Es que hacia A, ¿eh? Es que además pusieron A y A' Mira, A y A' Para que Como todos sabemos Que si ponen Norte y Sur Va a ser basculamiento ¿Eh? Entonces pusieron A' Para pillaros Ostras que si los pillaron Después se arrepintieron Y no lo pusieron en los criterios O sea que si no ponía El basculamiento Estaba bien Esta pregunta Bueno Venga Pues fíjate Que sencillo Tienes un puntaco aquí Un puntaco por decir Sinclinal Y falla normal Ya está ¿Y las discutividades? Pero eso es otra pregunta O sea La primera pregunta Del examen de la selectividad Era eso ¿Cuántas? ¿Y qué tipo de etapas De formación? Por ahí ya está ¿Vale? Bien Ya tienes un puntaco Venga Otro puntaco Que vaya Que vaya pregunta Que a mí Yo la leo Y digo Pero no puede ser esto Pero en fin ¿Qué ocurrió antes? ¿El plano F de falla O la actividad Ignea Que dio lugar A los basaltos? Justifique las respuestas Aquí había una pequeña cosa Que vosotros no habéis puesto Porque no hemos llegado A ese tema Pero bueno A lo mejor habría que ponerla Justifique Yaome ¿Tú qué vas a posar? ¿Qué pusiste? Que la F Santana De la falla Va antes Que la falla Va antes Que la intrusión ¿Por qué? Porque la intrusión Es de lo último Es lo más reciente De todo Porque si nos fijamos La falla Llega Llega hasta aquí Llega hasta aquí Llega hasta aquí Después se sedimentó esto Pero no llega hasta aquí arriba Llegó hasta aquí Después se sedimentó esto Como esto después Se erosionó Se erosionó Porque aquí no hay calizas Y después vino la intrusión Está claro Que fue primero La falla Y después La intrusión Hay un principio De intersección De los estratos De esceno Que veremos Los principios de esceno Que igual había que poner Basándome en principio De intersección Como esto Corta al otro Pues esto es más Reciente Y esto es más Antiguo Esto corta La sedimentación De las calizas Y la falla Solo llega Hasta las calizas Bien Bueno Ya tendríamos Aquí había que hacer Algo más A ver Nada Justifica Dos puntacos Ya tenemos dos puntos Anticlinal Falla normal Y Esto fue Primero Y esto fue Segundo Pero aquí Regalaban la selectividad Amigos Regalaban la selectividad Muchos Años Ha sido difícil Pero este era Bastante facilito Espero que no salte El móvil Porque ahora Ya vamos Encaminados Y otra dice Deduzca La historia geológica De la región Deduzca La historia geológica De la región Venga Vamos a hacerlo Como pedían aquí Más o menos En la selectividad Y era lo siguiente Lo vamos a hacer Por Guioncitos Venga Primero Cualquiera de las dos Andrés Comentarme Historia de este corte Pues primero Se sedimentaron Las artillitas ¿Ah sí? ¿Así? ¿Así? ¿Me quieres amargar el día? Hace millones de años Sí, pues es más fácil Que nada Poner Hace millones de años Uno cerro primitivo Y prácticamente Al corrector Se le saltan las lágrimas Porque ve una persona Que está escribiendo Con criterio No Hace Miles de años Miles de años No En geología La unidad de tiempo Es el millón de años No me pongáis Hace miles de años En un corte geológico Por Dios Bueno Es que iba a decir Por hablar Pero me he cortado ¿Sabes? O sea Por cabromas ¿Sabes? Venga Hace millones de años Hace millones de años En un océano primitivo Se sedimentaron Arcillitas Por erosión No sé No Se sedimentaron Arcillitas Margas Areniscas Y conglomerados Está claro ¿No? O sea Hace Millones Ta 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 Se sedimentaron Uno Dos Tres Y cuatro Venga Seguimos Se erosionan ¿Después de qué? De que se sedimentaran Horizontalmente O sea Esos estratitos Estaban así Y ahora Están así Se plegan Vale Pues dilo Entonces Luego Se plegaron Se plegaron Mira Vamos a ver Se plegaron Si esto es una cosa así Más o menos Reciente Y no hay cosas raras No hay cosas raras Pizarras Y tal y cual Y esto son calizas Así Bastante recientes Nos podríamos Arrigar en alguna Orogenia Que lo plegó No lo pedían En los criterios Pero ¿Cuál sería? Sería la más reciente Y la más reciente De todas las orogenias ¿Cuál es? Alpina La alpina Entonces Se plegaron En la orogenia alpina Y quedáis como amos ¿Eh? En la orogenia alpina Dando un Se inclinan Venga Posteriormente Se erosionan Y se Y se forma una falla Espera Eh Por ajustes del terreno Por ajustes Se produce Una falla Normal ¿Eh? Falla Normal Luego se produce Mira Cae la falla Y todo el terreno También Basculamiento ¿Eh? Basculamiento Hacia A Que podría ser El norte Vale Eso es lo que tenemos Un terreno Plegado Fallado Basculado ¿Y ahora qué? Se tiene que erosionar Porque está erosionado Entonces ¿Para qué se erosiona? ¿Qué? Para que se dimienten calizados Pero Vamos a ver Sí Pero eso lo tenemos Y ahora ¿La erosión se produce Debajo del mar? No Tiene que subir ¿No? Tiene que subir Toda la serie hacia arriba Para que después Se pueda erosionar ¿Vale? Entonces La serie sube Por encima del nivel del mar ¿Eh? Sube la serie Por encima Del nivel del mar Por los efectos compresivos Por eso Por Isostasia Por lo que sea Y se erosiona ¿Hasta formar qué? Hasta formar Una penillanura Sí, es siempre igual Cuando hay rasparrus Es penillanura ¿Eh? Esto es un rasparrus Sí, eso es una penillanura En todos los cortes Hay un momento Que ves una penillanura Porque te lo ponen Para que lo pongas ¿Eh? Pero se erosiona Hasta formar Una penillanura 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 ¿Qué es todo esto? ¿Vale? Vale Ya está erosionado Y Ya está formada La penillanura ¿Ahora qué? Y ahora Se alimentan las calizas Ya se alimentan las calizas Pero se alimentan las calizas Las calizas Un valle glacial ¿No? Espera Las calizas están formadas Por conchas de animales marinos O sea Regresión de No, en todo caso Transgresión Pero no Es Yo apostaría Porque Se hunde el terreno También por isostasia Y sedimentan calizas ¿Eh? Sedimentan Sedimentan Calizas ¿Eh? Y vuelve a subir otra vez Fuera del nivel del mar ¿Y qué pasa? ¿Esto qué tiene forma? Tiene forma de Un valle en forma de U No, un valle en forma de U Entonces Tiene la pinta de ser Un valle glacial Erosiona en forma de U ¿Eh? ¿Eh? Se forma valle Glacial En forma de U ¿Eh? ¿Qué más? Eh... Se produce la intrusión Pero la intrusión Viene después de la sedimentación De las gravas ¿Eh? ¿Eh? Ese... Ese... Ese glaciar Ese glaciar Va erosionando Va mogollón y tal Va sedimentando Arenas y gravas Arenas y gravas ¿Y luego qué? Luego se vuelve adicional Y se produce la intrusión De... De los basaltos ¿Eh? Intrusión Intrusión De basaltos Vale No pedía La columna estratigráfica Pero yo sí Tienes que pedir Que se suscriban a tu canal Suscríbete 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 Dale like Dale like Dale like Dale like ¿Eh? Entonces Bueno Aquí está La serie Igual después os pongo Una foto de los criterios De corrección Por si nos hemos dejado Algo para que Veáis lo que ponían Exactamente Y ahora vamos a ver La columna Estantigráfica Que no la piden Últimamente La columna No la están pidiendo Porque yo creo que Es que no da tiempo Hacer la columna Pero en fin Yo sí que la he pedido Yo sí que la he pedido La columna Es fácil Voy a hacerlo A nivel selectividad Y a nivel oposición Nivel de selectividad Vale Ponemos aquí y tal Los más antiguos Bajo Y los más modernos Arriba Eh Entonces Pondríamos primero Las arcillitas ¿Eh? Las arcillitas ¿Eh? Primero El uno Las arcillitas Después Pondríamos el dos Las margas Mirad Si las margas Son Son Más Tienen más amplitud Más potencia Que las arribicas Ponerlos un poquito Más grandes Porque hace Hace gracia ¿Eh? Aquí pongo El dos Un poco más grande El tres Así un poquito Más pequeño El cuatro Más o menos Igual que el tres El cuatro ¿Vale? Y aquí Y aquí ahora ¿Qué pasa? Aquí viene lo siguiente Mirad Entre lo de arriba Y lo de abajo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Una discontinuidad Eso es una Y lo marcamos aquí En diferente color ¿Eh? Esto es una DEA Discontinuidad Erosiva Y angular Discontinuidad Erosiva Y angular Ahora más o menos Lo vemos Por encima Vendrían las calizas ¿Eh? Las calizas Vendrían aquí Que es el siete Y después vendrían Eh El cinco Que son arenas y gravas Las arenas y gravas El cinco Pero también ¿En qué? En discontinuidad Erosiva Y angular Por lo de abajo ¿Eh? Aquí hay una discontinuidad Y esto Con esto También es otra discontinuidad ¿Eh? ¿Por qué? Porque mira Estos estratos son horizontales Y estos por ejemplo Son verticales Erosiva Porque se ha erosionado Y angular Y ahora La cuestión ¿Ponemos seis En la columna? ¡No! No se pone seis En la columna No es un estrato No es sedimentar En una cuenca Segmentación Eh Eh Horizontal Con continuidad lateral No ha intruido Traca, 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 traca Y se asparramó por ahí Eso no es un estrato Los estratos No se ponen En la columna estratigráfica En la oposición No lo pongáis Por favor No pongáis Ni las intrusiones Graníticas Ni 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 las intrusiones De basalto Y eso Porque no son estratos Estrato es horizontal En el principio De la superposición De los estratos De esteno Con una estratigráfica Estratos ¿Vale? Esto a nivel De selectividad Vamos ¿Queréis que esté más bonito? Chicos Pues poner el tres También Que más o menos es así Se suelen poner casi Tres rayas por estrato ¿No? Para que quede bonito El cuatro Pues más o menos es así Con las bolingas Pues che, dibujarnos Si no os cuesta nada Si lo ponéis en colorcito Pues más bonito Después encima Vienen las calizas Las calizas ponemos Tres rayitas Y después los ladrillitos Calizas de ladrillitos ¿Vale? Y lo último Arenas y gravas Arenas y gravas Así por aquí ¿Vale? Esto para selectividad En oposición Pues en oposición Hay que fijarnos en esto Amigos míos Porque mola Porque yo cuando estuve Vi que en la columna Había que especificar esto ¿Y qué significa esto? Pues mira Las rocas tienen Una dureza Desde las más duras Así cuarcitas A las más Menos duras Las arcillas Entonces Las más duras Se erosionan menos Entonces ¿Cómo lo habríamos que hacer? ¿Cómo lo tendríamos que hacer? Mira Las arcillas que están aquí Pues las arcillas Las tendríamos que poner así Muy para atrás ¿Eh? Porque se erosionan mucho Después las margas Venga Vamos a hacer Dejar ahí Las areniscas Un poquito más ¿Eh? Un poquito más Que las margas ¿Eh? Las areniscas Más duras que las margas Un poquito más para afuera Eh Los conglomerados Mira dónde están los conglomerados Los conglomerados Están aquí Entonces Los conglomerados Los tendríamos que haber dibujado Más o menos Por aquí En la posición ¿Eh? En posición ¿Vale? Conglomerados por aquí Después vienen las calizas Las calizas están aquí Más o menos Más que todo esto O sea Las calizas por aquí ¿Eh? Y las arenitas ahí ¿Está claro lo de Más para aquí O más para allá? No No me he enterado Chicos Vamos a ver Las rocas tienen una dureza ¿Eh? De más duras A más blandas Entonces en la columna Para que queden Para dar una información Se suele poner Eh Pues Las más Eh Las menos duras Con menos espesor Y las más duras Con más espesor ¿Eh? Y así te da una especie Como degradación Y cuando tú ves la columna Sabes que esto Es lo más Eh Lo menos duro Y esto Estos conglomerados Son los más duros Y se marcan las discontinuidades Las discontinuidades Se marcan en otro color cete En otro color cete Para que se vea Para que se vea bien En la columna Y prácticamente Ya está ¿Me he dejado algo? No 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 Eh Pero entonces ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Un trabajo? No Dale like Eso iba a decirte Dale like ¿Y qué? Y suscríbete Y suscríbete al canal Dale like Y suscríbete al canal Mira Están tocando el timbre Es que Es que soy un amo Traete a Carlejas Contra el mal Adiós Mira, mírala aquí Raquelita Pobrecica mía Con la mantita puesta Todo ventilado por el cobrir Carlequita Carlequita Por favor Apróbame Has dicho por favor Un saludo Gracias.